La imagen y el sonido se unen en Valparaíso FM. Iniciamos nuestro Twitter Café de esta mañana. Una conversación con nuestros invitados sobre la actualidad regional y nacional. Twitter Café, audio e imagen desde ahora. Con el periodista Mauricio Córdoba. Seguimos con nuestro Twitter Café de esta mañana en Valparaíso FM y en la web www.radiobalparaíso.cl y en comentaristaurbano.bligo.cl. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!